Yo quiero que tus delmas y los andes Los desiertos, las ciudades y los mares Se unan todos en un solo abrazo Se olviden de la noche y del ocaso Levante sus miradas y crea de verdad Que el sol de la esperanza brille más Yo quiero que tus delmas y los andes Con el cielo, las ciudades y los mares Se unan todos en un solo abrazo Se olviden de la noche y del ocaso Levante sus miradas y crea de verdad Que el sol de la esperanza brille más Latinoamérica, te canto con el grito de tu gente De toda la esperanza de mi pueblo que ama la libertad Latinoamérica, te canto con el grito de tu gente De toda la esperanza de mi pueblo que ama la libertad El indio que hoy corre por tus venas El negro que está libre de cadenas No bajarán jamás ya sus miradas Levantarán los brazos y la frente Cantando a mil voces toda una realidad Que el sol de la esperanza brille más Que el sol de la esperanza brille más Latinoamérica, te canto con el grito de tu gente Latinoamérica, te canto con el grito de tu gente De toda la esperanza de mi pueblo que ama la libertad Latinoamérica, te canto con el grito de tu gente Toda la esperanza de mi pueblo que ama la libertad